Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Mario y el día de hoy quiero darte a conocer un producto más que tenemos a la venta en la casa del tornillo. Se llaman tornillos elevadores con picos y generalmente se utilizan para unir los canjilones a las bandas transportadoras. Como puedes observar, los picos se enganchan en la faja transportadora, lo que evita que el tornillo gire o se desenganche fácilmente. Y de esta forma, utilizando estos tornillos, podemos sujetar los canjilones a las bandas transportadoras, que se utilizan generalmente para transportar granos básicos. Pero no solamente le vamos a dar esos usos, podríamos utilizarlos si en algún momento queremos unir hule a madera, metales como el aluminio delgado a madera o simplemente en la madera. Como pueden observar, no tiene con qué apretarlos con un desarmador o con una llave, por eso los picos se incrustan en la madera y eso nos ayuda para que el tornillo no gire y podamos apretarlo con una tuerca desde el otro lado. Los manejamos en acero negro, en medidas americanas de un cuarto por una y están disponibles en todas nuestras salas de venta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!